Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo, en este caso vídeo Linux 0 de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Y bueno, hoy me veis que me encuentro aquí en KD Neon, la puse hace un par de días y os quería explicar un poquito por qué he vuelto a esta distro en este equipo concretamente. Yo tengo cuatro equipos, cuatro PCs, es decir, no voy a repetir la misma distro en las cuatro, la gente que me pregunta, hombre, te has ido, has vuelto, has venido. No, es que tengo cuatro PCs y voy cambiando de distro en cada una de ellas para ir probando cosas nuevas. El tema es que, bueno, en este PC, en este PC grande que ahora veremos, he puesto KD Neon, como veis aquí la captura en, como veis en el vídeo, mejor dicho, KD Neon, la edición user, actualizada al día. Y bueno, todo lo que, todo el hardware que tiene este PC. Y bueno, este vídeo también va a servir, va a, voy a grabarlo en audio para, para, para Salmore Hogi Podcast. Así que, en vez de extraer luego el audio del, del, del vídeo que va a generar simple Screen Recorder, que es el grabador de pantalla que estoy usando en este momento, voy a hacerlo de manera independiente porque con Jack tenemos la ventaja de que, bueno, de que podemos usar varios, como se dice, varias aplicaciones de audio al mismo tiempo, enrutar audio de una manera sencilla, sin, sin que tengamos que rompernos la cabeza. Bueno, vamos a ver, abrimos por aquí el, el KD, donde tengo configurado, eh, configurada mi mesa de mezclas en Yamaha, como está viendo por aquí, en este momento. MGXU. Y, ahora vamos a abrir también Carla, para que veáis. Abrimos Carla, que es esta herramienta de, de enrutamiento de audio, ¿no? Para, digamos que es una herramienta, eh, para usar Jack, enrutar Jack audio virtual de, de, de manera gráfica y sencilla y fácil, ¿no? Podemos hacerlo desde Carla. Hay gente que me ha pedido vídeos de, de Jack y todo esto. Eh, yo sé más o menos, más o menos, aquí sale mi acento andaluz, más o menos, que no soy latino, que soy andaluz, más o menos lo básico. Si es cierto que debo de aprender más y debo de empaparme más, y quiero hacerlo, estamos con la gente aquí en la radio, con el amigo Richie, con el amigo Paco Estrada, etc. Pues siempre vamos mirando cositas y según vayamos, eh, eh, haciendo nuevo material los iremos publicando, ¿no? Bueno, aquí tenéis a, tenéis perfectamente aquí a, a, ¿cómo se llama? A Carla, como veis que ya ha enrutado el, el audio de mi, de, de System, de, 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 de la mesa de mezcla, lo que sería la mesa de mezcla, lo ha enrutado hacia, hacia Simple Skin Recorder, ¿no? Está grabando, bueno, vamos a minimizarla. Y voy a abrir también un grabador, en este caso va, va a ser, eh, eh, va a ser, eh, va a ser, eh, Ozen Audio. Antes abrí Audacity y me dio un fallo, no sé por qué, y se me cerró de manera inesperada, así que voy a usar Audacity, digo yo, eh, Ozen Audio. Y bueno, Ozen Audio, pues, eh, le tengo puesto aquí las preferencias en sonido que use Jack, el sistema predeterminado es el que yo uso, es Jack. Y bueno, y así vamos a dejarlo. Lo he puesto en la frecuencia de muestreo de hercios que trabaja toda mi listro, en este caso KDNO. Y bueno, pues, eh, eh, todo está a 48.000 hercios, como habéis visto antes en KD. Lo vuelvo a mostrar por aquí. A ver si lo damos por aquí. Eh, cerramos. ¿Dónde está KADENZ? Ábrete, que no te veo. Está por aquí. No, esto es Carla. Tiene que estar por aquí KADENZ, ¿no? Vamos a minimizar. Un momentito. Aquí está. KADENZ, como veis. KADENZ la tengo puesta. Si entramos en Configure en 48.000 hercios del sample de RAID, ¿no? Entonces todo el sistema tiene que ir a, cuando lo abramos, por ejemplo, para grabar en Audacity, en Audacity, en Audacity, cualquier cosa, reproductor, Audacity, mismamente, también tiene que ir a 48.000 hercios, ¿no? Entonces, vamos a abrir OZEN Audio. Aquí está una de las razones por las que me he venido a, en este equipo, me he venido a KADENZ, porque las herramientas prácticamente las que usamos toda la gente que nos dedicamos a esto del audio del vídeo, sobre todo al audio en mi caso, ¿no? Porque para vídeo es bastante feo. Pero los que nos dedicamos al audio vienen en QT. OZEN Audio según reparto QT. QT5, bellísimo. Veis que se ve aquí con el tema oscuro. Se ve perfectísimo. Voy a minimizar la esta. Y el simple, ¿quién recuerdo, no? Bueno, veis que se ve auténticamente bellísimo. Veis que se ve una auténtica maravilla, ¿no? Y entonces, pues, ahora si seguimos nombrando herramientas, por ejemplo, KADENZ, aquí veis que también el QT, se ve auténticamente bellísimo. Y se ve bien texturizado, bien en todo su esplendor, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, si abrimos la ventana de configura, evidentemente, se va a ver exactamente igual de bien, ¿no? ¿Qué tenemos más por aquí? Y tenemos, por ejemplo, Carla. Carla también está de Chancute. ¿Aquí veis? Aquí veis, se ve perfectísima. Se ve maravillosa. Ojo que en GTK también, dependiendo de la distro, se ve más o menos, más o menos. Digamos que en Linux Mint, por ejemplo, Cinnamon, el tema de GTK que usa Linux Mint se ve muy bien. Pero en otras distros no se ve tanto, ¿no? No se ve tan bien. Se ve un poquito más feo. Un poquito de aquella manera. Ojo que también podría, podría, por ejemplo, en vez de grabar con un océano audio, podría grabar con Ardur, ¿no? Que es este maravilloso DAF, pues para músicos, ¿no? Que nosotros los usamos en el podcasting, pero mayormente está enfocado a músicos, que es una auténtica maravilla. Yo antes estaba haciendo una pruebita por aquí. Y bueno, esto creo que también está hecho en QT, me parece. Y fijaros que, bueno, vamos a ver, about, pam, 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 pam. No pone aquí nada que usted, pero yo supongo que está hecho en QT. Y si ahora abro Carla, fijaros, que, 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 que cosa se ha liado aquí de conexiones, ¿no? Esto es el Ardur, ¿no? Es decir, viene desde mi, desde mi mezcla Yamaha, con esta por aquí, las salidas, esta, a las salidas del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, fijaros qué maravilla. Pero claro, esto lo tengo que aprender. Esto si fuera José GDF, un saludo, José. Si queréis aprender sobre Ardur, y tenéis Telegram, os recomiendo el grupo Home Estudio Libre. Home Estudio Libre. Son unos auténticos fiera, unos auténticos hachas en, en el tema de Ardur, en el tema de Jack y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, José GDF te coge el Ardur este, eh, aquí en, en Carla, en esta herramienta Carla, de enrotamiento de audio virtual, y te hace auténticas maravillas. Te hace auténticas maravillas. Yo soy un principiante. Es mi primer día, como decía Homer Simpson, o Homero Simpson, para gente del otro lado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces voy a cerrar Ardur, porque voy a grabar con Ocen Audio. Con Ardur no lo controlo todavía, ¿no? Es decir, al nivel de grabación, y luego editar, y luego, etcétera, ¿no? Eh, así que voy a grabar con Ocen Audio. Que creo que he cerrado Carla, en vez de Ardur. Pero bueno, vamos a cerrar Ardur. He cerrado Carla. Bueno, no pasa nada, porque volvemos a abrir Carla de nuevo, y ya está. Vamos aquí. Al cerrar Carla, habéis visto que ya se ha ido Ardur de Carla, ¿no? Simplemente queda simple, que recorde que está grabando de pantalla, como veis aquí. Y está Ocen Audio, que lo tengo abierto, pero no lo tengo en funcionamiento. Cuando lo tengo abierto, no tengo en funcionamiento, pues está aquí solito, está aislado, ¿no? Está aquí navegando, navegando por aquí solo. Vamos a poner Ocen Audio en funcionamiento para grabar el audio, que tenía que haberlo puesto al principio. Dije que iba a grabar el audio aparte para Posca, y ya me parece que no va a poder ser, porque llevo mucho rato hablando, y luego, ¿cómo incorporo esto al audio? Pero bueno, voy a ponerlo para que grabéis, luego extraigo el audio para el Posca del vídeo resultante que me dé, simple, que recorde el grabador de pantalla, y ya está. Pero bueno, aquí veis Ocen Audio, ahora yo lo pongo a grabar, que está aquí solito, sin ninguna conexión en ningún sitio, y yo lo pongo aquí a grabar, ¿no? Por ejemplo, le doy aquí al botón Rec, lo tengo configurado en 48.000 Hz, porque recordáis que antes dije que, bueno, que yo tengo ya configurado a través de Cadence la herramienta gráfica para que esté a 41.000 Hz, a 48.000, perdón, que por defecto viene así. Y bueno, voy a grabar en estéreo en vez de mono, porque voy a meter música a continuación, y la resolución pues es en 24 bits, 32 sería excesivo, 16 sería un poquito, y 24 bits, que es lo que más o menos trabaja, todas las tarjetas de audio actuales, las interfaces de audio actuales, las mesas de mezclas actuales, todas trabajan en 24 bits. Así que vamos a darle a grabar, le damos a aceptar, ok, y ya estamos aquí grabando esta auténtica maravilla de la tecnología moderna, como es Zen Audio, es un programa gratuito, no es libre, pero bueno, es un programa para Linux, para Macos y para Windows, y lo podemos usar aquí. Aquí veis que ya está grabando, ¿no? Porque, como dije antes, en las preferencias tengo elegido que tomen el sonido del sistema, que está configurado como Jack, ¿no? Vamos a minimizar aquí Zen Audio, y bueno, y ahora veis como Zen Audio, de mi mesa de mezcla, donde tengo enchufado el micrófono, de Capture 1, Capture 2, tira dos hilos aquí, han rutado el audio, hacia las dos entradas de Zen Audio, como os lo he puesto en estéreo, y de aquí salen otros dos hilos, otras dos entradas, otras salidas virtuales, hacia el reproductor del sistema Playback System, Playback 1 y Playback 2, porque está en estéreo. Esto es una auténtica maravilla. Esto está Macos de forma gráfica, se llama Audio iJack, y vale 70 euros. Pero claro, está más bonito, todo con dibujito, y con fotito, y con cosita, con cosica, como decíamos ahora naíno, yo soy gran naíno, pues ya está, porque aquí lo tenemos de esta forma, que también mola, un poco geek, un poco retro, mola también, aquí sí, pues bueno. Entonces, vamos a poner música, vamos a poner música, para entretener siempre, como siempre os recomiendo, música libre, de filmmusic.io, filmmusic.io, os vais al canal suyo, de YouTube, y ahí, en una lista de reproducción, yo he elegido esta, de Lilo Sound, pues aquí le damos a reproducir, yo tengo la ventaja, de tener mesa de mezclas, entonces, una mesa de mezclas, que tiene la opción de Lubac, entonces uso esta Yamaha, para ahorrarme, tener que enrutar, vía software, miles de cosas, para que se escuche el audio, yo lo hago otra vez, de mesa de mezclas, más cómodo, y bueno, vamos a dar play, y mientras que suena unos segunditos, permitidme que voy a beber, un poquito de agua, y, y, bueno, vamos a abarajar un poquito la música, ya hemos bebido, vamos a dejarla aquí de fondo, un poquito, bueno, os comento, os comento, por antigüedad, os voy a comentar, del más antiguo, del más antiguo, al más moderno, yo tengo cuatro PCs, no recuerdo que me dijo, por Twitter ayer, y antes de ayer, hombre, como, no, no, no tienes cuatro, tienes tres, o tienes, no, tienes cuatro, no, en realidad tengo cinco equipos, cuatro PCs y un Mac, ¿no? El primero por antigüedad es este, que ya he publicado yo del año 2013, y me lo compré en julio, por aquí pone, la fecha de publicación fue el 20 de julio de 2013, lo tienes por aquí, el Lenovo H520S, un equipo muy modesto, una torrecita muy modesta, de esta mini torre, que te venden en un centro comercial, en este caso la compré en el Carrefour, que, y bueno, solamente compré la torre, pues ya tenía monitor, ya tenía teclado, etcétera, ¿no? Esto es un Intel i5 3300, una gráfica Intel HD 2500, integrada, al cual le compré una Nvidia, pequeñita, hasta de perfil bajo, porque una Nvidia normal, no cabía dentro de la torre, es una torre de perfil bajo, y bueno, pues lo tengo actualmente, con Anarchy, este equipo lo tengo totalmente, con Anarchy XFC, ya sabéis que es una distro, que yo también he usado mucho, he hablado mucho de ella, en mi Blas Amorejo Geek, etcétera, 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 este sería el primer equipo, venía con Windows 8 cuando lo compré, y bueno, que, que lo tengo, pues, fijaros, lo tengo desde julio del 2013, ya mismo hará, siete años que lo tengo, y ahí está, ahí está, ahí está Lenovo rindiendo, lo ganamos a un equipo duro, sobre todo los, los Lenovo de antes, ¿no? son, son, son bastante duros, que, ahí está, así que, primer equipo, Lenovo H520S, con Anarchy Linux XFCE, funcionando a la perfección, ya sabéis que Anarchy XAR, te pone lo último, lo último, último kernel, etcétera, tengo instalado, el kernel normal, el kernel normal, y el kernel LTS, perfecto, ¿ok? bueno, segundo equipo, por antigüedad, luego tengo un equipo de estos, que se llaman, o se decían antiguamente, clónico, tengo un clónico, ¿eso qué es? bueno, es un equipo que tú te compras la placa base, es un equipo que tú te compras el microprocesador, es un equipo que te compras la RAM, que te compras el disco duro, que te compras, etcétera, las cosas, las piezas, la fuente de alimentación, o la fuente de poder, te compras aparte, y luego tú ya, pues, te lo montas tú, o te lo montas, en la tienda no lo compres, o lo pides ya montado, como si lo compres, no sé, en PC componentes, o en cualquier sitio de estos, ¿no? yo me lo compré yo, en la tienda de mi pueblo, lo encargué yo, me salió un poco más caro que comprarlo por internet, pero bueno, también hay que comprar, en local, ¿no? hay que apostar por el pequeño comercio local, en este caso lo compré yo, este es el equipo que está corriendo ahora mismo, KDE Neon, este, es el equipo, esta placa base, MSI B150M Mortar, es el que yo me compré, es decir, el que está corriendo actualmente, KDE Neon, lo podéis ver aquí, ¿no? MS7972.0, este es el que se actualizó, la BIOS, en julio de 2018, la veis aquí en la noticia que publiqué aquel año, 7972, pero desde entonces no ha vuelto a actualizar la BIOS, ya no creo que la actualicen, porque ya van dos años, ya harán ahora en julio, bueno, este es el equipo donde normalmente tengo la distro que manda, la que uso de base para trabajar, ¿no? la distro linux que usé para trabajar, la que se lleva más caña, más caña en España, esta MSI B150M Mortar, la compré porque en el portal de este que hace review de hardware para linux, Fonorix, le vi una review sobre esta placa base y la recomendaba, es una placa ya vieja, antigua, pero la recomendaba aquí, decía que iba muy bien para linux, a esta placa le tengo puesto un Intel i5-6600, Intel i5-6600, que trae una de gráficos, una Intel HD 530, como está viendo aquí en NeoFit, está viendo por aquí, Intel i5-6600, y atrás como 9 gigas, y la Intel HD Graphic 530, no le he puesto una gráfica dedicada, ni una AMD, ni una Nvidia, porque me sobra con esta Intel, para lo que yo hago, estas cositas que estáis viendo ahora mismo, me sobra con esta Intel HD 530, no necesito más, no quiero más, no juego, no necesito una gráfica de 300 euros, segundo equipo, sería el Lenovo H520S con Anarchy, y este equipo clónico, con la placa base MSI B150M Mortal, con el Intel i5, le tengo puesto un SSD de 120 gigas, un Samsung 850 EVO, y un disco duro mecánico como segundo, para meter mis cositas como almacén, y bueno, y qué más, y ya está, una caja normalita, una caja normalita, una torre o caja o caja, se puede creer más normalita, y una fuente de alimentación, dentro de las conocidas, normalita también, es decir, tampoco muchos vatios, porque para manejar esto, no hace falta, si tuviera una gráfica potente, si necesitaría una fuente más potente, pero para manejar esto, no hace falta una fuente, creo que la de 400 vatios, o de 500, no lo sé exactamente ahora, pero aquí veis el vídeo que hice, actualizando la BIOS, de la MSI 150M Mortar, segundo equipo, tercer equipo, mi Acer Aspire, el portátil que me regalaron, Acer Aspire, E5 571 PG, que ya he publicado mucho, mucho, mucho sobre él, han pasado muchas listas, por él, y bueno, pues aquí tenéis una foto, un poco malucha, un poco malucha, que hice ahí a contraluz, del Acer Aspire, aquí lo tenéis, y este, en este momento, le tengo puesto, le tengo puesto, Linux Mint, Linux Mint con, en Finamu, Linux Mint 10.3 Finamu, porque este trae, Nvidia en Prime, es decir, Intel más Nvidia, y hace un follón, en alguna distro configurarla, en Linux Mint, esto es prácticamente automático, te vas a gestar de controladores, instalas los, los, los drivers, Nvidia, desde ahí, y luego tú eliges, desde el perfil de Nvidia Prime, si, si iniciar, si trabajar con la Intel integrada, en el procesador, o con la dedicada, de Nvidia, que creo que trae una, la serie M, 800 y algo, no recuerdo exactamente, pero bueno, tercer equipo, portátil, laptop, aquí, aquí viene, mira, Intel Core, y 5, 45, perdón, Intel Core i7, Intel i7, 45, 10U, es el procesador de este portátil, de este Acer Spare, trae de gráfica, no Intel HD, 4400, la dedicada, esa es la integrada, no, en el procesador, la dedicada, es la Nvidia, GeForce, 840M, con 2 GB de VRAM, y bueno, pero yo la tengo, en el perfil de, de las opciones de Nvidia, las preferencias, le tengo puesta, que tome la Intel, en vez de la, de la Nvidia, ¿por qué? para ahorrar batería, la tengo puesta con, con Linux Mint, le tengo instalado, el portátil Linux Mint, 10.3 Cinnamon, le tengo puesto también, el Slimbook Battery, esa, esa utilidad de la gente, de Slimbook, pues para ahorrar un poquito más, ahorrar un poquito más, de batería, y bueno, ya son tres equipos, como estáis viendo por aquí, vamos a subir, bueno, vamos a ver esto por aquí, la foto, Lenovo H520S, el PC clónico, con una placa base, MSI, B150 Mortar, este, le tengo puesto, sí comentar, este, el Lenovo, está en modo BIOS, este no está en UEFI, perdón, en UEFI, este, está, en automático, la MSI B150 Mortar, está en UEFI, o, o Legacy, o BIOS, automático, tiene esa opción en la BIOS, ¿no? Si tú insertas un pincho USB, que tú has grabado, un UEFI, puedes elegir, en, instalación UEFI, o bien, puedes elegir, instalación normal BIOS, Legacy, si puedes hacer lo que quieras, pero aquí, aquí le, aquí le tengo instalado, KDNO, en modo UEFI, que no hay ningún tipo de problema, en el instalador, a la hora de instalar, asignas la partición FAST32, que has creado para UEFI, se la asignas como partición de arranque, o partición de inicio UEFI, lo demás, tus particiones normales y corrientes, no hay ningún tipo de problema, lo mismo que el Linux Mint, en el instalador, la pequeña partición FAST32, la tengo puesto de 500 megas, le asigna la partición de inicio UEFI, y no hay problema, y en el, en el portátil, eso, que he dicho, en el portátil exactamente igual, bueno, otro equipo, el cuarto equipo, el cuarto equipo sería el Slimbook One, que me comprará poco, es una foto pequeñita, ¿no? El Slimbook One, lo tengo, ya sabéis, un i7, por aquí tiene que haber algún, 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 tiene que haber algún, vamos a ver, donde se vean las especificaciones, Slimbook, permitidme, Slimbook One, aquí está, ¿no? A ver si he puesto por aquí, en el post, ok, esta es la del Limbo One, la foto del sitio suyo, y aquí hay un vídeo, donde yo lo reviso, lo enseño, etc., ¿no? Que podéis ver en mi canal de YouTube, bueno, pues, el Slimbook que yo elegí, fue el i7-8565U, una gráfica integrada, Intel UHD 620, con resolución 4K, ay, perdón, 16 GB de RAM, y un SSD de 250 GB, de Samsung NVMe, es un Samsung Evo 970 Pro, creo que es 970 Pro, si no me equivoco, el 970 Pro, de 250 GB, ya sabéis, M.2 NVMe, y este lo tengo puesto en Wi-Fi, también, este está funcionando en Wi-Fi, en, con Linux Mint Cinnamon, Linus Mint Cinnamon, en, 19.3 Tricia, le probé Linux Mint, le probé Linux Mint Debian Edition, pero, se disparaba mucho el ventilador, y, y, y lo quité, no, el Linux Mint, este es un equipo que tiene, ventilación, refrigeración activa, cuando hace falta, se enciende, cuando no hace falta, se apaga, pero en Linux Mint Debian Edition, estaba prácticamente siempre encendida, y la quité, en Linux Mint, en Linux Mint Debian Edition, en punto 3 Tricia, no pasa, se enciende, cuando se tiene que encender, y luego se, se apaga, este está también, en modo Wi-Fi, Secure Bot, desactivado, el portátil, el portátil, de Acer Spade, lo tengo también, en modo Wi-Fi, Secure Bot, desactivado, y el, este a placa, MSI B150 Mortal, lo tengo en Wi-Fi, y el de Gazi, automático, pero Secure Bot, también desactivado, ¿por qué? porque, con el Secure Bot, no puedo iniciar con el kernel Liquorice, que es el kernel que yo uso habitualmente, porque no va firmado, los kernels de Repos, de Cadeneon, de Linux Mint, están firmados, son kernel de Ubuntu, y pasan el filtro del Secure Bot, pero a estos no, entonces, ya tenéis aquí, el Slim Buwan, con Linux Mint, Cinnamon, Disney, punto 3 Tricia, ya tendría, un equipo con Linux Mint, el portátil, Acer Aspire, lo tengo también, con Linux Mint, dice, punto 3, Cinnamon, ya tengo dos equipos, con Linux Mint, entonces, aquí, pues tengo, Cadeneon, en este mismo momento, en el equipo grande, en el PC de escritorio, con la placa base MSI, y en el Lenovo pequeñito, tengo, tengo, Anarchy, XFC, Anarchy, Cadeneon, y dos Linux Mint, ahí como estoy, perdón, entonces, por eso, cuando digo, no, estoy en Anarchy, pongo una captura, estoy en Cadeneon, pongo otra captura, estoy en Linux Mint, la gente, ya está ahí, no, no, es que tengo cuatro, tengo cuatro equipos, cuatro PCs, y bueno, pues ya veis que tengo dos Mint, dos Mint Cinnamon, una Cadeneon con plasma, y un, y un, y un, Anarchy, XFC, por eso, y, y bueno, pues entonces, ¿por qué me he venido aquí? Aquí en este, antes de tener Cadeneon, también tenía, también tenía Linux Mint Cinnamon, y ya tenía tres Linux Mint, entonces, me dije, bueno, quiero quitar una Mint, quiero quitar una Mint, y probar nuevamente Cadeneon, que la tuve hace mucho tiempo, y bueno, que hice muchos tutoriales de Cadeneon, quiero probar nuevamente, eh, eh, o quiero tener nuevamente una opción plasma, y me debatía entre Anarchy y Plasma, o Cadeneon, me vine a Cadeneon, por, bueno, porque ya la conocía, también he tenido Plasma y Anarchy, pero bueno, elegí Cadeneon, y mi duda era, ¿cuál quito? La del portátil EtherSpaire, que es un portátil que, yo soy más de escritorio, trabajo muy poco en portátil, ¿cuál quito? La del Slimbow One, o cual quito, la del, el equipo de escritorio grande, eh, eh, el de la placa base MSI, pues al final elegí, uno tenía que caer, porque, eh, evidentemente, yo quería quitar una, una, una Mint, Anarchy XFC, pues, no es Mint, pero bueno, que lo que yo quiero decir, es que tenía que quitar una de esas tres opciones, de las tres, de una Mint de esos tres equipos, y me he decidido al final por este equipo, ¿no? Pues, ¿por qué me he pedido Plasma? Porque he visto que Plasma, que esto se sabía ya, Plasma actualmente va muy ligero, más ligero que Genome, inclusive, más ligero que XFC, que Cinnamon, de sobra, eh, prácticamente la totalidad de herramientas que yo uso para el audio están en QT, es una ventaja, he notado, he notado, he notado, no sé si sea en presión mía, me puedo equivocar, ojo, que, que estas herramientas que usamos, la gente que nos dedicamos a esto, del podcasting, y de grabar, que parece que van mejor en Plasma, que en un entorno, en un entorno QT como Plasma, perdón, en un entorno QT, que en entornos GTK como Cinnamon, como Genome, que hablando de Genome, ayer probé también Ubuntu, Ubuntu, el Daily Bull, es decir, la compilación diaria del nuevo Focus, que está a punto de llegar, ponéis aquí, por ejemplo, Ubuntu 20.04, ay madre mía, Daily Bull, ok, y nada, simplemente alguien me preguntó, ¿dónde me lo bajo? Pues la ponía en Google y ya está, pues yo me bajé la ISO, me la bajé ayer, lo estuve probando cuatro o cinco horas, pero no la encontré, no dije, como dice mucha gente, no, no sentí ese wow, ese wow, ¿no? Daily Bull siempre, cuatro cositas cambiadas, evidentemente, cuatro, ejemplo, el nuevo color murado, los iconos retocados, que ahora, que ahora tienes la opción de elegir el tema oscuro de las preferencias de Genome, la preferencia de Ubuntu, que son las propias preferencias de Genome, le vi que faltan cositas, como que todavía no viene instalado por defecto el Genome Tweaks, que es algo que debería venir por defecto, porque la gente que no lo sabe, no tiene opción de cambiar ventanas, iconos, etcétera, porque no viene, porque Ubuntu se está yendo al camino de mancos, yo te doy esto, te lo doy tan bonito como esto, y tú no tienes que cambiar nada, pues no, oiga, porque esto es Linux, esto es Genome Linux, por ahora, Ubuntu, y tienes que dar esa herramienta, bueno, esto se ha callado, yo no sé por qué, te he dado lo mejor sin cara aquí, y a silenciar, evidentemente aquí, a ver si ahora sale, no escucho nada, no sé por qué se ha callado, pero bueno, ok, vamos a, ahora, muchas veces le doy aquí, como esto está minimizado, y veis que aquí hay un altavozito, como lo de sin querer, que es lo que me pasa a mí, es tan pequeñita la cosa, como yo tengo puestos solo iconos, aquí abajo, en el panel inferior, de plasma, no lo tengo puesto en lista de ventanas, sino lo tengo puesto en lista de ventanas, solo iconos, si pasáis con el puntero, y rozáis sin querer el iconito, lo muteáis, y es lo que me pasa muchas veces, me he quedado sin audio, esto no funciona, por favor, por Dios, ya lo sabéis, si os pasa es esto, si os pasa y tenéis la lista de ventanas, solo iconos, es esto, el que tenga en lista de ventanas, todo largo, a lo mejor se da cuenta, pero yo no me he dado cuenta, las primeras veces, y yo aquí todo enredado, todo cabreado, bueno, que probé Ubuntu 20.04 Focal Fosa, bien, bien, pero, yo vi más de lo mismo, que querés que diga, yo conozco Ubuntu desde el primero, llevo usando Ubuntu desde el primero Ubuntu, que se inventó, cuatro cositas nuevas, tres cositas, cuatro cositas nuevas, esto del tema oscuro, esto de, pero, le falta, falta ese guau, falta decir, oh, 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 no sé cómo expresarlo de otra manera, ya me entendéis, no le veo yo, hombre, si eres subuntero, eres subuntero, covejo, que a mí me gusta Ubuntu, a mí no Ubuntu, pero, no sé, veo que, veo que de eso, y bueno, y plasma 5.10, aquí veis que estoy en plasma 5.18.3, que es la última actualización, vamos aquí, centro de información, acá de Neon, y veis perfectamente, plasma 5.18.3, me he encontrado cosas, que no, que no habían antes, porque yo dejé plasma, en 5.16 creo, a recordar, y ahora volver a 5.18, me he encontrado cosas nuevas, y, y, yo sí he dicho aquí, wow, sí he notado ese wow, que no había notado antes en Ubuntu, son pequeños detalles, que yo no conocía, que yo no sabía, que me he encontrado aquí en plasma, y digo, bueno, pues, ya, sabéis que yo soy GTKero, siempre he sido genomero, y de entornos GTK, pero plasma, también lo he dicho muchas veces, y hay temporadas que me he pedido plasma, y he dejado GTK, esa es la ventaja, la ventaja que tenemos, de tener tantas opciones, aquí en Geneolino, ¿no? y tanto escritorio, que podemos decir que queramos, pero también, para mí, es, aparte de una ventaja, es un, porque ahora, ahora dónde me voy, ahora me voy aquí, ahora pico allí, y eso para el listro hopping, es una cosa tremenda, malísima, hay tantas cosas, que las quieres probar todas, que te quiere ir a todas, por eso yo, a la gente que es fiel, a un solo escritorio, a la diestra, la admiro de verdad, yo de aquí, yo os digo, chapó, ole, ole ahí, pero que, que para la gente, como nosotros, que nos gusta el picoteo, que haya tantas opciones, es una barbaridad, porque esto es un sin vivir, lo queremos tener todo, y no podemos tenerlo todo, porque hay muchísimas opciones, y no hay tiempo, para probar tantas cosas, ni hay vida suficiente, para probar tantas cosas, ni aún en este confinamiento, que estamos sufriendo, por el tema del corona, así que bueno, me he encontrado, cuatro cositas nuevas, en 5.18, que esto no es, esto no es para enseñar, flama 5.18, este vídeo, y bueno, no sé, por ejemplo, ahora personas, antes era de bloquear, de elementos gráficos, bloquear a las personas, ahora es personalizar el escritorio, ahora lo bloqueamos nuevamente, aquí en preferencia del sistema, también he encontrado cosas nuevas, no vamos a preferencia del sistema, por ejemplo, aquí creo que es en, estilo de las aplicaciones, esto está distinto, ahora hay dos opciones, estilo de aplicación, y decoración de ventanas, de manera separada, yo recuerdo esto, que esto antes era distinto, ahora para ir, a la opción de ventana GTK, de Genome, pues se hace a través de aquí, como un módulo incrustado, dentro de otro módulo, esto estaba antes distinto, había iconos, había cositas, cosas que hasta yo mismo, digo, ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? ¿qué me he perdido? ¿qué no conozco plasma? Madre mía, bueno, pues al principio un poco perdido, luego trasteando, trasteando, pues lo he ido encontrando todo poco a poco, entonces, me he querido venir, aquí a plasma, vamos a cerrarlo, me he querido venir aquí a plasma, por eso mismo, ¿no? porque bueno, aparte de la flexibilidad, otra cosa, otra cosa que me, antes que se me olvide, que yo tengo un muma a la cabeza, malamente, atrás, atrás, el Finder, el Finder, madre mía, lo que acabo de decir, ya me van a fusilar, el Finder, el Finder de Macos, Dolphin, por favor, Dolphin, no Finder, hay que he dicho Finder, lo voy a dejar, de esto no lo corto, bueno, que el, el Dolphin, el Dolphin y el Delfín, y no el Finder de Macos, que el Finder está años luz atrás, respecto a Dolphin, Dolphin es muchísimo más avanzado que, que Finder, que quede constancia, que, los atajos de teclado, no me funcionan, por ejemplo, F8 para archivos ocultos, F3 para separar ventanas, no sé si es por mi teclado, que mi teclado no es el típico teclado de, de Windows, de Microsoft, de Logitech, lo que sea, pero para Windows, sino que tengo un teclado, para Apple, tengo un teclado Matías, para Apple, no sé si es por eso, que no me funcionan los teclados, que toda la vida, o que esto haya cambiado, o que no me funcionen, perdón, los atajos de teclado, de siempre, en plasma, o que esto haya cambiado, haya cambiado, y que en 5.18, esos atajos de teclado, ya no funcionen, no lo sé, si lo sabéis vosotros, podéis dejarme en los comentarios, entonces, lo que he hecho, es ponerlo aquí, a modo, ya sabéis, en herramientas, perdón, preferencias, configurar la barra de herramientas, pues desde aquí, desde la izquierda a la derecha, he ido moviendo cosas, y lo he puesto en la altura, que yo he creído conveniente, ¿no? He puesto inicio aquí, la flechita aquí, de adelante y para atrás, aquí he puesto que ahora, se parta, antes lo hacía con la F3, y ahora no me funciona, aquí he puesto, en modo de esto, que la terminal embebida, que antes era F4, tampoco me funciona, vuelvo a repetir, no sé si es por mi teclado de Apple, no he probado conectarle a un teclado de Windows, que tengo un Logitech de eso de Diablo, no he probado todavía, pero bueno, pero antes era F4, y ahora, pues como no me funciona, en este teclado que tengo, para macos, mejor dicho, es marca Matías, no es de Apple, es un teclado, digamos, clónico, pero que es un teclado para macos, no me funciona, entonces, he ido poniendo las cositas aquí, al lateral, y ya está, lo mismo que para archivos ocultos, antes era, antes era F8, ahora no me funciona, pues lo que le he puesto es el acceso aquí, para archivos ocultos, no sé, ya si me comentáis, si siguen igual, los atajos de teclado, o es simplemente mi teclado, de macos, que por eso no funciona, bueno, pues entonces, aparte de eso, tenemos aquí la prueba simple, Screen Recorders, está hecho en QT, se ve estupendamente, en alguna otra distro, como Linux, Mincinemon, sí se ve también, bien, 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 pero en otra distro, QT, XFC, o Genome, se ve como el culo, cierto, Carla, aquí tenéis a Carla, que se ve estupendamente, porque es QT, ¿qué más tenemos? Tenemos KD, como hemos mostrado antes, KD se ve bellísimo, una auténtica maravilla, una auténtica, una auténtica virguería, que por cierto, no uso KD Connect, no uso KD Connect, porque lo hago todo por Telegram, se me quiere pasar activos por Telegram, y ya tengo otra forma de trabajar, aunque no sé si esté instalado en Neon por defecto, pero no suelo usarlo, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues tenemos aquí, por ejemplo, Ozen Audio, que sigue grabando perfectamente, tranquilamente, y bueno, fijaros, y bueno, por eso, por tener una opción Plasma, por tener una opción QT, pues, como tenía tres Linux Mint, ya instaladas, en tres equipos distintos, me dije de venirme, a uno en Plasma, y que mejor, que las opciones, que yo ya conocía de antes, que eran Anarchy con Plasma, pero como ya tengo Anarchy con XFC en el Lenovo, pues bueno, pues decidí quitar una fina, una, no, decidí venirme, en vez de con Anarchy con Plasma, pues que es Ars Linux, decidí venirme con KDN, bueno, si me, si me, me chirría, bueno, chirría, me despista un poco, que aquí no se puede actualizar, con un APT y UDATE, aquí se utiliza, PkCon, creo que es, PkCon, aquí veis, que hay una actualización, disponible, ¿no? aquí sale, en, en, en Discover, pero vamos a hacerlo desde terminal, PkCon Refresh, creo que es, si no mal recuerdo, para hacer un, refrescar la caché de repositorios, y ahora, PkCon UDATE, si intentas hacerlo con APT, te dice, no, 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 quieto, que turn, cobarde, no, no, PkCon, y bueno, aquí veis, que yo siempre, pues prefiero, prefiero la opción de terminal, a Discover, que está muy bien también, ojo, vamos a abrirlo antes de, antes de, de cerrar, para que veáis Discover, no suelo usar Discover, para instalar, también lo digo, evidentemente, todo mi respeto, hasta, este centro de software, y de actualizaciones, y, todo lo completo que sea, pero en mi caso, tiro de Synasti, yo soy así, tiro de Synasti, todo lo que sea, de bien basado, o un tu basado, como es que ha tenido un tiro de, quiero decir, aquí veis de forma gráfica, todos los paquetes que hay, en librerías, bibliotecas, o como queramos llamarlo, lo que hay, entre ellas de Bluetooth, que hay para, para actualizar, ¿no? Pues me gusta de terminal, lo veo más rápido, no sé, le damos un yes, ok, contraseña, muy bien, por aquí, y se va actualizando, lo que sí no se ve tan, tan bonito, como un apt, porque aquí se ve, aquí se ve una raya más corta, otra raya más larga, se ve un poco raro, pero bueno, se actualiza, habéis visto que ha sido nada, ha sido prácticamente unos segundos, ¿no? y lo que decía de, 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 lo que decía de, de esto, ¿no? de, de instalar, yo sigo tirando de Synaptic, que se va a ver un poco guarro, porque es GTK, puro y duro, pero bueno, se ve bien, no se ve mal dentro de lo que cabe, porque, le he instalado el tema Arc, ok, aunque sea, aunque sea, ahora no sale en Synaptic, pero se llama ArcTM, creo recordar, a ver si se lo encuentra en Synaptic, bueno, que aunque sea Qt, cadena de neón, pues sí, y esto sea GTK puro, Synaptic, suelo tirar de, de, de Synaptic, bueno, lo que he hecho para que Synaptic se vea más o menos bien, como estáis viendo la captura, no se vea como Windows 95, esa es en preferencia del sistema, una vez que he instalado el tema Arc, que no sale ahora la búsqueda de Synaptic, pero sí está instalado, me voy aquí, estilo de las aplicaciones, doble clic, me voy a decoración de ventanas, y no, aquí no es, estilo de aplicaciones, y aquí abajo, donde pone configurar el estilo de las aplicaciones de Geonoma GTK, pues, esta empresa se habrá cambiado, no lo sé, pero yo lo pongo en Arc, ok, Arc, y Arc, aunque ahí en Brisa, no se ve, no se ve malamente, pero normalmente, lo suelo poner en Arc, vamos a dejarlo ahí, y ya está, y bueno, y nada más, por eso me he cambiado mayormente aquí a, al tema de, de, de esto, como se llame, vamos a poner esto, un momentito, déjame, vamos a poner esto, tengo la información aquí, por eso me he cambiado a KD Neon, en uno de mis cuatro equipos, no es decir que, que, que haya cambiado en todos, sino en uno de los cuatro equipos, yo sigo trabajando con Linux Mint, sigo trabajando con Anarchy, y ahora con, con KD Neon, pero para, el tema de audio, si, cuando quiero trabajar algo así, ya fuerte, en audio, todo esto, pues, a lo mejor no me vengo aquí a KD Neon, por el tema este, que he dicho, la integración de, porque las aplicaciones que usamos, la gente del audio, las aplicaciones de Jack, están escritas en, en QT, son aplicaciones QT, y se ven, y se ven un poquito mejor, entonces ya, pues, estaría ya prácticamente, todo lo que quería contar, que me he extendido nuevamente, como siempre me extiendo, pero bueno, voy a parar ya el audio, para que veáis, el de, el de, el de Ocean Audio, para que veáis la muestra, yo lo, ya lo paro, he parado la grabación, le doy a control cero, para ver todo, ok, y esta, este sería el audio, que yo publicaría, en el podcast, pero antes le hacemos, cuatro cositas, vamos a parar, por ejemplo, la lista de reproducción, de YouTube, ok, la paramos, y ahora, por ejemplo, si yo me pinco, me pinco, me pincho aquí, le doy al play, un momento que sube el volumen, veis un i7, veis que la reproducción, es totalmente limpia, con el tema de Jack, veis un i7, por aquí tiene que haber, algún, 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 tiene que haber algún, bueno, aquí me vais, ahora lo que hago yo, lo que hago para, como no hay ruido de fondo, no tengo que limpiar ruido de fondo, como no tengo que editar, para matar la música de fondo, porque ya lo hago a través de la mesa de mezcla, no tengo que hacer nada, ni principio, ni final, he cortado, pero si, en un podcast normal, meteré la música al inicio, hola, ¿qué tal? soy yo, yo, pam, pam, charlaría, metería musiquita de fondo, es un podcast sencillo, música al principio, charla, musiquita de colchón de bajo de fondo, y música al final, sencillo, si queréis ya otra cosa más elaborada, yo mejor, prefiero para estas cosas, porque se hace mucho mejor en Audacity, ¿no? pero aquí, bueno, supongamos que esto es un podcast, ya inicio, con música, charlo, musiquita de bajo de mi modo de colchón, y al final, música, ya está todo hecho, pues ya, hago así, en editar, seleccionar todo, para asegurarme de que toda la pista de audio, está totalmente seleccionada, y me voy aquí, a efectos, yo antes le daba a normalizar, pero me dijo mi amigo Richie México, no, yo, mejor hacerlo así, pues bueno, pues vamos a hacerlo como dice el amigo Richie, en vez de darle a normalizar a saco, en la opción que te sale fuera, pues nos vamos a filtro, no, a amplitud, y aquí le damos a normalizar, va a haber un pequeño cambio en la onda, ok, lo dejamos, yo lo dejo por defecto, como está, normalizar a 100, pam, 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 aquí podemos ver una previa si queremos, ok, y ya estamos aquí grabando, y voy a darle a aplicar, perdón, a ver si notamos un cambio en la onda de audio, en la onda de sonido, habéis visto que ha subido, ha subido levemente, pero ha subido, ha subido levemente, pero ha subido, así que lo ha normalizado con un piquito más para arriba, para que tenga el volumen adecuado, vamos a darle a darle a play nuevamente, quiero quitar una min, y probar nuevamente cada neón, que la tuve hace mucho tiempo, y bueno, aquí veis, que arriba el pico está entre el 3, ahí está bien, en 9, 6, 9, 6, 3 con pico del 3, pero bueno, está bien, y me debatía entre anarquí, el riesgo de dejarlo bajo, con lo que la gente, ay, no te escucho, estamos bajitos, no sé qué, yo creo que sí está bien, pero bueno, elegí cada neón, y el, por eso, vamos a pararlo, por eso siempre me gusta normalizar, normalizar, aunque yo trabaje el audio, en, en, ¿cómo se llama? en Audacity, haga mi música, haga, ponga los sonidos que quiera, los efectos, las cositas que vaya a poner dentro del podcast, y luego salvo en WAF, por ejemplo, y, pero el, el normalizado final, me gusta hacerlo siempre aquí, porque con la opción por defecto, sin yo tocar, que se puede tocar, por supuesto, pero con la opción por defecto, que trae donde además hemos visto antes, y lo deja muy bien, de volume muy bien, muy clarito, no mete nada raro, y sobre todo, lo que a mí me interesa, el volumen, del normalizado, que es un volumen correcto, ¿no? y que puedes escuchar en tu móvil, sin necesidad, de tener el volumen a tope, ¿no? y yo siempre uso, entonces, para ese paso final, aunque el montaje sea, el montaje sea en Audacity, pues el, el uso final, el, el normalizado final aquí, luego ya simplemente nos bastaría, aquí, en exportar, yo suelo, exportarlo a más para atrás, ¿no? pues por ejemplo, MPG, lo dejo, MPG, audio layar 3, lo que sería MP3, aquí, variable no marco, yo lo dejo en fijo, en, en 128, creo que hay, yo subí los preekers, e-books, lo dejo en 128, luego ya, si es un podcast que tiene música como este, música de fondo, lo dejo en estéreo, si es solamente voz, que solamente hablamos, no hay música y nada, pues se puede poner en normal, que sería, eh, mejor dicho, en mono, ¿dónde está la opción de mono? que no la encuentro ahora mismo, sería normal, ¿no? no, normal no es mono, bueno, no encuentro ahora mono, pero tendría que haber una opción de, de, mono, vamos a dejarlo en estéreo y ya está, y, eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? y nada, simplemente nos quedaría aceptar, e indicarle dónde se va a ir el audio, ¿no? aquí pone que se va a descargar, a descargas, perdón, si lo queréis que, que se vaya aquí el carpeta, aquí a, a tu carpeta personal, le vamos a poner, yo que sé, vamos a poner el test, test y ya está, ok, guardamos, home, yo yo test, y le damos a aceptar, ok, vamos a, un momentito, aquí está, le damos a aceptar, y aquí vemos cómo está exportando, eh, el audio ya normalizado, a nuestra carpeta personal, otra opción sería usar, eh, Ardur, pero Ardur requiere, eh, de unos conocimientos, de los cuales José GDF, es un experto, el amigo, eh, Juan de Póscar Lino, también edita aquí, y guarda todo en Ardur, el amigo Paco Estrada, también usa Ardur, usa Audacity, el amigo Richi Ricardo de México, también usa Ardur, aquí ya, esto es ya una cosa, completa, eh, pero esto sí requiere, un aprendizaje previo, ¿no? La curva de aprendizaje es, un poco más, más acentuada, acentuada, que trabajar en Audacity, o que trabajar, por ejemplo, en, en, en OceAudio, pero, qué duda cabe, que si sabes manejarte, sabes manejarte en Ardur, sería una opción, eh, una opción totalmente, eh, válida, ¿no? pues nada más, eso está exportando, vamos a dejar que termine de exportar, vamos a poner un poquito de música de fondo aquí, para ir cerrando, y bueno, así, a modo de resumen, para la gente que, que, que me pregunta, bueno, y otra vez, esto lo he dicho ya mil veces, que sí, que tengo cuatro equipos, Lenovo X520S, el de la placa base, MSI B150M, Mortar, el portátil, Acer Aspair, y, el, Slimbook One, eh, tercera generación, V3, dos, tengo Linux Mint, que sería en el Slimbook, y que sería en el portátil, Acer, en la, en el MSI, en el equipo escritor principal, tengo Cadeneon, y en el Lenovo, tengo Anarchy, eh, Anarchy, eh, XFC, y me he venido aquí, me he venido a, a Cadeneon, en el equipo grande, por eso, por Jack, por Jack, por también, tener un poco de variedad, por qué no, pero mayormente es por Jack, ¿no? Porque las herramientas de Jack, Cadeneon, Ozen Audio, Ardur, etcétera, las herramientas de Simples King Record, las herramientas de, que trabajamos para el audio, sobre todo, pues vienen en QT, y parece que va mejor aquí, que en el entorno GTK. Así que nada más, simplemente eso, vamos a, a tomar aquí una capturita de pantalla, para la miniatura de YouTube, ya vamos a hacerlo, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo todo en directo, y ya está. Esto me encanta, el, el, el espectacle este, es un espectáculo, espectacle es un espectáculo. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, otro lado, aguantándome, un vídeo muy largo, lo sé, perdón, perdón, lo siento, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo, ni, a veces yo, revisando mis vídeos, para ver los fallos que, que tengo, que son muchos fallos, ni yo los aguanto enteros, lo reconozco, lo reconozco, pero, pero bueno, yo cuando me enrollo, me enrollo, ya está, si no queréis aguantar todo el vídeo, lo vais, lo ponéis a, a dos por, o a uno cinco, a uno ocho, o a dos por, que vaya hablando como un pitufo, y si no queréis ver mi vídeo, pues no lo veáis, simplemente, vais a otro vídeo, y ya está, nadie aquí obliga a nada, por supuesto, yo ofrezco un contenido, de manera gratuita, de manera libre, y cada cual, es responsable, de si quiere verlo, o si no, es decir, que yo doy, y tú, si quieres lo tomas, y si no pasa de largo, y aquí no pasa absolutamente nada, nada más, yo yo Fernández, yo yo 308, en Twitter, desde KD Neon, plasma 518.3, ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita, para que te avise, cuando, cuando funciona, que esto no funciona casi nunca, de los nuevos vídeos, que voy subiendo, usa lo que quieras, lo que te guste, lo que te sirva, y ya está, sin meterte con los demás, a mí me gusta Linux, a mí me gusta Macos, uso ambos, no hay ningún tipo de problema, que más, ya sabes dónde seguir, bien, arroba yo 308, en Twitter, en Telegram, en Telegram, perdón, en Instagram, también estoy como yo 308, yo yo Fernández, en mi blog, salmorejogu.com, donde voy dejando todo, el contenido que voy creando, y bueno, nos estaríamos viendo en otro vídeo, escuchando en otro audio, o leyendo en salmorejogu.com, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!